Salieron de madrugada En el rancho del pitagio Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Pavia Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejas rencías surgieron Rondando tras los casales Abriendo todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas En la ciudad